Hoy os traigo una partidaza con mogollón de keys, mogollón de keys con la nueva skin de calabaza que debería ser legendaria, no sé por qué, es épica y está en el top 10 de mis skins favoritas, madre mía, Lumo es muy tocha para jugar y mola muchísimo, ¿vale? No me lo más, os dejo con la partida carraca, let's go! ¿Me llegas a dar con eso en la cabeza? Mira como aquí no amas todo, ante tifón número 1 y me matas Bueno chicos, muchísimas gracias por estar aquí, después de dos intentos, dadle like si no me ha gustado, nos vemos en el vídeo y suscríbete 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 y suscríbete. Nosotros somos de Madrid. Dice Dani Cabre un 12 horas jugando Fortnite de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Es yo jugar con la salud de mi hijo. No, pero gracias. Vea la cuarta aquí. Ojo, otra SCAR! Puede ser que va bien, que va bien. Y chicas, el viernes voy a Pamplana, al centro de García Liguña 2 y hago una quedada. Una quedada, sí señor. Porque Toysharás celebra su cumpleaños número 27. 27 efectivamente. Un 24 dividido entre 7 que son los 7 de la semana. ¿Mande a Antoñito? ¿Mande a Antoñito? ¿Cuánto le va de pin? Ahora mismo está lleno de 50. ¡Oh! Se ha dejado bien tocados. No lo hemos oído. Estaba ya hablando. Me voy a cayer un poco, ¿vale? Mira, que no tienes escudo. A ta cumbre. ¿Qué dices? Tanto batería y tantas balas en este pago que... Mira su loot, tío. O geben daro. ¿Cuál es el cepillo? ¿Cuál es el cepillo? No, ayúdame. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Ay, chicos, ay, que escapo Ay, que escapo, ay, que escapo Ay, que escapo Dios mío, ay, Dios mío Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Que no tengo material, que no tengo material Gracias, Hurricane, mucho gracias Adiós Ah, que ahí hay Luz, ah, compañero Ah, compañero, ah, compañero Ah, que ahí, ah, no No, 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 no Esto es coña, ¿verdad? ¿Me estáis diciendo que hay un botiquín? Ah, 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 ah Ay, mi niño Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Ay, Dios mío, ay, Dios mío Ah Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío, chicos Ah, que no tenía escudo Ah, que no tenía yo escudo Ah, vale, vale, vale Yo encantado de la vida, eh Yo encantado de la vida Ah, que hay un escudo tocho ahí Pero bueno, que me pongo a 200 con la tontería En serio, tío Qué partida más rara Intensa y bueno, bueno Llamamos 7x No está nada mal 7x, ¿vale? Me gustaría acabar con 9 No había 10 Ahora, papá Desde dónde has ido Gracias, Null, por suscribirte Muchas gracias Perdón, chicos Ahora, ah, vale Ah, sin skin El skin que puede ser Buenísimo, eh Tiene pinta No tiene pinta de ser malo Porque en mi pazo Mira, para tu casa A ver, ¿dónde está esta peña? O sea, uno está ahí arriba, ¿vale? 100% Pero, ¿y el otro? ¿No? Gracias por la donación ¡Uy! Muchísimas gracias por la donación ¡Madre mía, chicos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Chau! ¡Chau! ¡Sí! ¡Gay! 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 Let's go, baby! ¡Ah! ¡Ahora! Gracias por ver el video.